bienvenidos a acá en el estudio un programa de entrevistas donde conocemos al artista por dentro donde el artista cuenta cuenta varias cosas de su vida como empezó cuáles son sus proyectos en esta oportunidad un programa muy especial un gran amigo se vasca te gusta la idea entra con nosotros desde el estudio de acá producciones en la situación de músicos de salto tenemos el gusto en esta oportunidad nos visita un gran amigo un gran un gran cantante que siempre lo tenemos presente en las redes sociales con sus vivos con sus ensayos con sus presentaciones de diferentes lugares de aquí de salto el se vasca ha querido un placer estar aquí en esta gran entrevista y la verdad que esa amistad que nos unen más allá de lo musical este es algo increíble así que un placer estar contigo hoy qué bueno se va qué bueno tenerte que estés aquí compartiendo porque esto es un compartir para para que la gente entienda un poco en qué va este programa es un compartir de de colegas un compartir donde el entrevistado cuenta su historia nosotros siempre vemos a nuestros músicos a los diferentes intérpretes en en su música con sus videoclips con sus audios pero nunca sabemos qué hay detrás de ese músico y eso es lo que contaremos en esta oportunidad lo que hay detrás del se vasca se va cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios en en la música y bueno los inicios van desde ya cuatro años musicalmente hablando donde empecé con mis amigos de toda la vida este la verdad que hacíamos rock rock acústico diferentes ramas del rock también lo hacíamos más que nada como hobby una guitarra criolla o una acústica un cajón peruano y no poníamos a cantar temas de calamaro buitres trotsky la mancha rolando que es una banda que me gusta muchísimo y buena música en general empezó todo como una diversión pero a mí personalmente ya me gustaba la música desde muy niño donde yo le cantaba a mi madre de pablo stramin un artista que dejó un legado de un legado de música folclórica uruguaya no y la verdad que es una artista que a mi madre exclusivamente le gustaba muchísimo y bueno y hacíamos todo parte de ese repertorio pero en el cual se fue dando las oportunidades me presenté en un certamen de noche de talentos en un pub este aquí en salto en aquel entonces y presentando uno de mis temas propios que se llama vivo y sobrevivo que es un tema en el cual me identifico mucho por por mi vida por más allá que con la juventud que tengo todavía he pasado muchas cosas de salud sobre todo pero siempre estoy con la mente positiva con esas enseñanzas de que mi madre siempre me decía persevera y muchísimo yo en general tengo siete temas propios escritos por mí en general soy cantante y un compositor a la vez y bueno y otro de mis grandes temas que lo hice con flash a grandes amigos que le mando un abrazo muy grande para todos un saludo para esos colegas que todavía siguen vigentes y ahí armamos corazón salvaje otro de mis temas que tiene un estilo trotsky buitres tienen o sea es como referencia un poco ese tema y ahí se trata el verdadero se va por detrás del cantante como venimos a hablar un poco más de la vida del artista entonces se contrastan los dos temas un tema muy tranquilo muy acústico y un tema más más polenta y es ese sebastián que la gente conoce hoy en día arriba de los escenarios esa persona aguerrida con espíritu con corazón con mucho sentimiento pero demostrando lo que tanto le gustaba cuando era niño y creo que los sueños se realizan para aquel que cree que puede que insiste que persiste que tiene paciencia no desesperarse y cumplir sueños y objetivos personales tanto en la música como en la vida personal que van de la mano completamente lamentablemente para la gente que no sabe mi madre falleció hace tres años tenía una enfermedad muy difícil como era la demencia senil manuela lucero un hombre muy bello muy muy increíble y a su vez formó parte de todas mis enseñanzas fue una persona que creyó mucho que yo podía salir adelante en todos los ámbitos de la vida pero sabía que ese hijo le gustaba ya la música más allá de los prejuicios de que a veces hay gente que te puede decir puede llegar no puede llegar el valor económico también que a veces incide en algunos ámbitos pero acá estoy con mucha fuerza con mucha voluntad cuatro años de batalla cuatro años de lucha cuatro años de bailar sobre los escenarios y no cansarme aparte tú gastas energía en el escenario vos que me has visto sí tanto como espectador sino y también compartiendo algún escenario con seba la energía que él irradia la energía que él comparte con la gente con su música es uno de los valores que yo aprecio mucho de él porque lo da todo lo dato y así tal cual lo ven acá así en el escenario es una persona auténtica y no porque esté porque esté acá sino porque él sabe que pienso que pienso así y esa autenticidad ese ese gran valor y ese corazón que le pone el escenario es lo que le ha hecho le ha hecho hacerse un lugar un lugarcito en los corazones de los salteños para que lo contraten para el show hablaste un poco del pasado pero me faltó algo y a qué edad vino el primer pensamiento ese primer deseo de decir me voy a dedicar en algún momento a cantar en general yo empecé a cantar a los 13 años como te decía pero vino antes para mamá claro el pensamiento vino muchísimo tiempo porque ya la música me nacía de adentro más allá que vos después con el tiempo te puedas dedicar a otro rubro o a otro trabajo ya venía desde muy chico pero un cambio abrupto en mi personalidad y en mi persona porque yo me crié en un ritmo que amo muchísimo amo con mucho con mucha pasión más allá que hoy en día no lo canto tanto porque acá no se abren muchas las puertas para que el solista que canta rock pero en ese caso viene muchas cosas de aquí en adelante que te dejan ese valor yo con 13 años escuchaba una banda que soy fanático directamente y se llama escape y de ahí viene el nombre o que la gente de alguna u otra manera me bautizó se va acá así que de ahí de ahí pero tanto tantos años en que nos conocemos y no sabía de dónde venía el seba así que acá viene de bueno ya la gente que el que se preguntaba por qué hace vaca que vivían será el apellido del seba no 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 es el apellido yo no sé el apellido de él y no es y nunca se lo pregunté porque se va se va se va se va acá y uno no pregunta ese tipo de cosas así que vino por esa banda viene por escape si escape es una banda de españa para los que no conocen una banda gallega que tiene 20 años ya de trayectoria y en el cual soy fanático fanático pero si 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 de corazón de corazón cantaba mucho sus temas y ese es otro de los sueños a cumplir con a través de mirarla la banda tiene muchísimos años pero cada integrante ya tiene una edad de alguna manera avanzada siempre cuando vino a uruguay aquí nunca la pude ver en vivo por razones personales en la vinieron dos veces a uruguay la primera vez yo estaba trabajando para afuera y la segunda había estado en mi accidente yo tuve un accidente en el año 2010 que me afectó mucho a mi columna y ellos habían venido a uruguay no he coincidido no he coincidido a dos bandas pero yo digo que la tercera acaba en sí yo creo que después del covid las bandas van a hacer su música y van a salir por todos lados a repartir que es lo que hacemos los artistas repartir 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 enseñanzas repartir deseos repartir alegría a través de la música y muchas historias como como tú como compositor que me gustaría ya que si has escrito varias canciones eva que elijas una y cuentes la historia de cómo cómo la empezaste a escribir por qué la empezaste a escribir lo más seguro que quizás fue una historia de vida o quizás no cuéntanos un poco el seba compositor y el seba compositor se trata de de que uno ya tiene esa facilidad de escribir las letras cuando tenés un pensamiento en la mente ya a la hora de escribir yo creo que con eso se nace se nace porque hay personas que también intentan escribir yo tengo amigos que me dicen mira yo intento escribir pero no me sale nada eso va en cuestión personal y cómo es te llega en un momento y empiezas a escribir te llega la inspiración tú buscas la inspiración como muchos buscan la inspiración para poder escribir te vas a un lugar que estás tranquilo porque cada uno te hizo un mecanismo cada uno le encuentra una vueltita ¿cómo es la tuya? y el mecanismo que yo utilizo depende del lugar en donde uno esté y que también se le viene ese pensamiento a la mente y cuando se viene ese pensamiento tenés que escribir porque si no se te va se te borra y me detallo y quiero explicarlo con total naturalidad a Corazón Salvaje que es uno de mis grandes temas Corazón Salvaje lo escribí en el Parque Arriagues en el Parque Arriagues si nosotros teníamos un dúo con Sergio Lemos un gran amigo que tengo aquí en Salto Domenico Lega que hoy en día tiene su banda de metal es un artista muy completo tiene muchas ideologías y bueno y ensayamos porque nosotros en aquel tiempo tocamos en los pubs en viserías tuvimos muchos eventos juntos y y yo le dije a él tengo que hacer otro tema porque ya habíamos escrito ya vivo y sobrevivo claro y lo hicimos con él viste en aquel entonces nos presentamos en el concurso salimos segundos claro y seguimos trabajando a través de cada uno por su trabajo pero a su vez yo seguí escribiendo letras y una vez nos juntamos en el Parque Arriagues con otros amigos y yo le digo a él digo a ver sacate una melodía sacate una melodía vamos a improvisar que la improvisación es espontánea claro empezó a hacer un ritmo un rock bastante pegadizo y se me fue la letra se me fue dando entre venir claro por naturalidad pero siempre hablando de algo personal de cómo sea uno de cómo se refleja y a través de de cosas que me han pasado a mí también entonces salió salió la letra salió con mucha pasión salió espontánea y a su vez cuenta también esa esa parte aguerrida que tengo yo no solamente en los escenarios sino en el hecho de de plasmar lo que soy yo como persona porque acá no se trata del hecho de que si cantás bien o cantás mal tenés que estudiar tenés que capacitarte educar corregir errores pero también demostrarle a la gente que se canta con el corazón se canta con un sentimiento va de ahí va de ahí va de ahí de dejar todo en la cancha como decís vos porque a veces vos podés tener una gran voz una gran dedicación pero también tenés que saber interpretar los temas yo lo que he cambiado es que antes yo cantaba por ejemplo te pongo un ejemplo la cumbia y no lo disfrutaba como hoy lo disfruto porque porque me crié en un ritmo totalmente diferente a lo que hoy en día trabajo te transformaste y claro es un cambio abrupto de la cumbia la voz la forma de presentar la puesta en escena que si lo que tú dices muestras en el escenario digo cada ritmo tiene una historia tiene una forma de cantar y el cantante se tiene que amolgar a todo eso la gente claro cuando lo escucha lo escucha pronto y dice pero no puede ser pero tuviste una hora cantando no más y bueno cuánto para esa hora de show cuánto se prepara y la preparación es fundamental fundamental porque te entran a veces los nervios en todos los espectáculos ahora como que fue pasando el tiempo y los nervios no existen pero uno va aprendiendo con el tiempo y también ese cambio que sería el agua y el aceite como yo siempre les digo me costó muchísimo muchísimo porque yo me crié en el rock and roll con varios estilos con muchos referentes con música que hasta el día de hoy la sigo escuchando pero para cambiar mi manera de trabajar para también que mi música sea reconocida no solamente acá en Salto sino a través de otros departamentos en el cual gracias a Dios y a la vida he podido conocer yo tenía un poco de miedo al principio de viajar porque no sabía cómo iba a tornar la gente vista a mi música entonces me saqué esos miedos me saqué esas barreras y hace dos años que pudimos viajar a través de varios departamentos Paysandú, Frayventos, Mercedes y Colonia del Sacramento que fueron lugares donde yo llevé mi música bailable ¿estuviste haciendo algún show también en Buenos Aires? estuve en Buenos Aires también en el cumpleaños de mi sobrina Sofía donde creo que también sentí esa necesidad de sentirme uruguayo y mostrar también ese talento en el cual llevaba adentro decidí hacer un repertorio obviamente totalmente argentino claro que lleva tiempo eso es lo que la gente quizás no sabe lo detrás de cada cantante, la preparación que tiene que haber aprenderse las letras, porque uno tiene cientos de letras en la cabeza aprenderse las letras, cada detalle, cada canción son muchas, muchas horas de ensayo para quizás una hora de show y para que la gente pueda apreciarlo y por eso que es tan valioso este trabajo que tenemos los artistas no, la verdad que es un trabajo que, como decís vos, lleva tiempo lleva un proceso largo, largo de hacer todo lo que hacemos y son letras que se te vienen a la cabeza aprendérsela te cuento una anécdota que es un poco cómica también atenti, el CEO va a contar una anécdota para todos ustedes que está bueno, porque son esas cosas que son lindas de la entrevista me pasaba, me pasaba que al principio cuando empecé a cantar, cumbio sobre todo yo algunas letras me sabeía en otras no me las aprendía y tenía que estar mirando la computadora en forma de karaoke y mirar ese tipo de letras y una vez no me acuerdo yo fue acá en Salto pero en el interior llevamos el sonido y son negro que es un tema clásico clásico de la cumbia tropical yo me sabía hasta la mitad de la letra pero la gente me lo pedía claro si se va a decir será que me podés cantar sola y decir si te canto con el karaoke y con la letra vos podés creer que se apaga la computadora un corte de luz que fue mínimo después volvió y me dejó en la mitad de la canción y yo no sabía en donde meterme pero son experiencias que a veces le toca a cualquier persona y como lo resolviste después que volvió la luz ya tenía preparado otro tema entonces le digo a la muchacha soluciono este tema y después para el final sí soné obviamente que la letra yo me la seguía aprendiendo y volvimos a aparecer con el karaoke y gracias a Dios salió todo bien pero son cosas que a los músicos los cantantes les puede pasar también se me ha cortado el sonido muchísimas veces eso es un gran tema vamos a mostrar a la gente para el que no conoce a Sebas K alguna de sus canciones algún videoclip quizás de lo que él ha grabado en la época de rockero vamos a ver alguna canción de Sebas esto es soy un ángel vencedor vivo y sobre mí aferrado a mi dolor en arenas noticias se refugia la ilusión vivo y sobre mí atrapado en el calor el invierno el invierno das mi mar de mi pobre situación calles maltratadas en peligro de extensión es la doble cara la de la marginación vivo y sobre vivo buscando solución ya no nacerá ya no nacerá ya no crecerá ya se rendirá de este viaje ya no nacerá ya no crecerá ya se rendirá de este viaje por ser viaje por ser viaje por ser viaje contigo es un venido cuando te dejabas tu vida y cuando fuiste feliz que yo te quiero un fin y cuando fuiste feliz que él se te queda conmí que hoy te vas te vas, te vas, te vas pero sé que por algo me hace recordar quizás tú me me haces tu palabra no me auserco ni te enteras y hoy te vas te vas, te vas, te vas te vas, te vas para intentar mi vida reconquistarte si me enamoraste con tan solo enamorarme tú eres la mano del amor tú eres mi frío y mi calor tú eres mi luna y mi sol el viento y el mar y su canción te gusta cantar quizás no te animas o quizás no sabes cómo hacerlo en la Academia de Música Salto Aprende Canto si quieres aprender a cantar la Academia de Música Salto te ofrece un curso completo de canto donde aprenderás técnica vocal práctica coral puesta en escena, psicología del artista solfeo, rítmica, ensamble, videoclips y mucho más con clases personalizadas y grupales para niños, jóvenes y adultos para que te conviertas en un verdadero cantante profesional la Academia de Música Salto sacando el artista que hay en vos vas a festejar el cumpleaños de 15 de tu hija la boda quizás el cumpleaños infantil de tu hijo acá producciones eventos es tu mejor opción llega los 15 años de tu hija te estás por casar organizas tu aniversario nosotros podemos ayudarte Alexander Lux Producciones te garantiza un servicio único donde podrás tener todo esto en un solo servicio decoración integral de tu evento video, fotografía sonido e iluminación tu evento, organización integral para que solo tengas que pensar en disfrutar en tu gran noche Alexander Lux Producciones ¿Sos un artista? ¿No tienes donde producir tu música aquí en Salto? te hacemos la pista la grabación de tu voz los coros tu videoclip tu fotografía todo lo que tú necesitas para ser un verdadero artista en esta nueva época en esta nueva modalidad Acá Producciones Studio ¿Quieres conocer? mira como es en el centro de Salto en el centro de Salto se encuentra un estudio audiovisual donde los artistas producen sus proyectos canciones y videos equipados con la última tecnología y atendidos por personal con años de experiencia suscríbete a nuestro canal de YouTube y contactanos al 098 35 55 30 Acá Producciones estamos en el estudio de Acá Producciones haciéndole una entrevista a Sebas K donde él nos ha contado todos sus inicios alguna anécdota por ahí y también en este caso le vamos a preguntar al Seba qué consejo le daría Seba a ese niño siempre hablo de niños la música que se siente es porque en Asdemia están en clase de danza vamos a grabar igual el Seba es el momento que pudo venir así que esto es música esto es en vivo y la música de fondo es la de danza Seba cuéntale a a la gente qué le dirías a ese niño a esa niña a ese adolescente que quizás está en su casa y le gusta cantar pero nunca se ha animado qué le dirías? y la verdad que los animo a que disfruten de su arte de su gran pasión de eso tanto que aman y si aman algo háganlo arriesguense hay que perseverar para triunfar en la vida eso es algo que lo dijo mi madre desde que yo tengo uso de razón directamente y siempre hay que creer en uno mismo que se puede y se puede cumplir los sueños si yo los cumplí ustedes también los pueden cumplir así que para aquellos que empiezan a cantar les digo que se animen que se tiren a la piscina que se arriesguen que todo es posible en esta vida para aquel que es valiente y el que tiene coraje de salir adelante y es tan fácil es tan fácil o hay siempre alguna cosa porque hay gente que dice no, cantar es fácil que te salgan bien las cosas es fácil que la gente te reconozca es fácil es fácil para ti Seba y no fue fácil no, para nadie es fácil nada de sin esfuerzo tiene mucho esfuerzo, mucha dedicación siempre hay obstáculos en la vida personal y en la vida misma pero hay que saltar esos obstáculos superar esas barreras y seguir adelante no volver el tiempo atrás lo pasado pisado y hay que seguir avanzando porque de eso se trata la vida de eso se trata los sueños para aquellos que recién comienza lo único que les puedo recomendar es que no hay que dejar llevarse por los comentarios negativos o las críticas negativas o destructivas porque uno no vive y no deja vivir y cuantos hay en ese rubro hay varios afiliados al rubro de decir malos comentarios y a veces quizás hasta por hacer un bien pero no se dan cuenta que eso hace mal porque uno está con todas esas ganas con toda esa esperanza y eso corta y además este hieren a la otra persona a mí me pasó un caso personal en el cual mi madre ya no estaba ya había partido y cuando te lo cuentan no podés creer al principio sabes el desenlace de la enfermedad de una madre pero cuando llega el momento obviamente es más chocante entonces todos los logros que se me fueron dando objetivos personales que yo tenía en la música se fueron dando después que ella partió y me lo hubiese gustado que hubiese estado en vivo viendo a su hijo crecer en lo que tanto le gusta pero también creo que fue un regalo del cielo como diciendo Sebastián no estás solo acá estás logrando lo que tanto vos querías como que me tiró ese salvavida o esa mano que yo tanto la precisé y en estos cuatro años yo he logrado objetivos personales que capaz nunca pensé que en tan poco tiempo en tan pocos años lo iba a lograr eso fue a mí me pasó a mí me pasó Ale que la primera vez que estuve en el Teatro La Roñada aquí en Salto que fue a través de un concurso de canto que fue el enero en banda perdón el mes de la juventud era algo increíble para mí entrar en uno de los lugares tan emblemáticos de la ciudad de Salto donde el arte es algo muy indiscutible en ese lugar fue la primera vez que canté Bailar Pegados que canción que clásico de Sergio Dalma en general es de Manolo Galván para la gente que no conoce porque a veces vemos un tema y lo relacionamos con un artista en especial pero no es de ese artista entonces a veces pasa lo mismo con la cumbia también y plasmamos Bailar Pegados ese día tuvimos la oportunidad de llegar a la final y ahí estaba mi padre mi madre ya no estaba pero verlo a él con esa felicidad llorando no tiene precio porque era una de las personas que no creía mucho en mí musicalmente pero se fue dando con el tiempo la razón y dando esa seguridad que el hijo está por buen camino y el hijo apostó a algo hay varios sueños a cumplir que también de aquí en más estamos logrando y estamos apostando y trabajando mucho con muchas horas de ensayo también porque también me cambió la voz me cambió desde que yo arranqué hasta ahora yo tenía la voz muy grave demasiado grave por el estilo quizás tenés que impostar hacia arriba para poder hacer el estilo no y además el rock viste ya si, 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 ya te deja eso y me cambió me cambió muchísimo entonces antes me ponían una carpeta me acuerdo cuando empezaba a cantar karaoke a ver Seba cantaste un tema de Luciano Pereira por ejemplo y yo miraba para otro lado y digo no, no llego esa nota no llego y hoy capaz te puedo cantar ese tema bajándole obviamente en muchos tonos pero la puedo llegar a cantar entonces por eso siempre le digo a esas personas que siempre se puede siempre se puede salir adelante y el no, no tiene que existir en la vida no es que yo no puedo yo puedo, yo puedo seguir y si otro puede uno, yo siempre digo si aquel puede porque yo no, que diferencial totalmente, o sea eso va más cuestión de la superación personal que tenga cada una o cada una de las personas la música se trata de eso de amar, de sentirla y con mucho sentimiento y eso es algo fundamental fundamental hace poquito tiempo, hace unos meses atrás me tocó compartir escenario con para mí uno de los grandes artistas que está teniendo el Uruguay como Lucas como Lucas Hugo y siempre lo explico que fue mi señora que me cumplió ese sueño una persona que amo muchísimo que amo en todos los sentidos de la vida porque cuando uno ama de verdad siempre tiene que fluir los sentimientos y no guardárselos para acá entonces ella en ese momento tuvo la oportunidad de cumplirme ese gran sueño mandale un saludo también le mando un beso grande a Rosana López Chávez mi gran amor y a toda la familia y para toda la familia nómbralos porque está bueno porque viste que cuando lo ven de otra gente está bueno nombrar porque es importante no, la verdad que una familia que a mí nómbralos a todos porque hay tiempo si, obvio, la verdad que es algo increíble una familia donde yo amo muchísimo son mi otra vida la familia es la base de todo la familia es el sustento de todo y la verdad que cuando conocí a Rosana conocí parte de toda su historia un beso grande para Bianca para Melina, para Nicole para Sabrina para Tatiana que está esperando bebé van a ser dentro de un poquito Naitan y para Mateo, un abrazo grande para todos ellos la verdad que es un placer los nombraste a todos así que toda la familia está ahí toda la familia, que bueno, que bueno y yo vi fotos de estabas con Lucas ahí en el escenario y son cosas inolvidables que marcan a la persona y es una experiencia más para que la gente vea eso está bueno también y además es algo que más allá que uno cumpla un sueño también te deja musicalmente en otro paso a seguir porque yo soy una persona que voy atrás de los sueños pero también no soy de rogar a esa persona para cantar con el cantante sino en este caso lo hizo ella y creo que ese amor se siente de la otra persona porque si vos amas a una persona también querés lograr su bien y ella sabe mucho que yo amo la música o sea, es mi fuente de ingreso y es mi fuente de trabajo y cantar a su lado con uno de los artistas que está teniendo el éxito en todo Latinoamérica es importante es importante y ahí, como lo decía anteriormente, se puede lograr los sueños Seba, como para terminar esta entrevista me gustaría que le cuentes a la gente el 2021, Seba, acá dónde estás enfocado cuáles son tus proyectos sé que sos una persona de proyectos una persona que siempre está proyectando cosas para después una persona que se mueve, que anda para aquí y para allá sé que te manejas mucho con las redes sociales tienes muchos seguidores, gente que está pendiente de diferentes shows tu día a día vas diciendo dónde tienes los diferentes shows que eso también está bueno 2021 Seba, acá y 2021 se viene con muchas sorpresas eso está bueno se viene con muchas sorpresas bueno, ya se van enterando de los que están ahí se va a venir la banda uy, qué bueno se va a venir la banda porque esto es exclusivo, exclusivo Seba, acá es su banda ahí va, exclusivamente sabes, te voy a contar una particularidad siempre me, hace rato que me lo vienen diciendo Seba, creo que ya es hora de formar tu propia banda que ya es tiempo de formar la banda porque yo cuatro años compito, entre fiestas y eventos, cumpleaños siempre trabajando con ese formato pero también uno se acostumbra a mí siempre me ha pasado en vivo en las primeras veces que bandas de aquí de Salto me han invitado me han invitado te pasa eso, que al acostumbrarse tanto a cantar con pista ya cantar con una banda no es lo mismo no, no, no hay que aprender hay que acostumbrarse hay que fusionarse entre el cancante y la banda tiene varios detalles conseguir los músicos totalmente ya los músicos de por sí somos difíciles imagínate imagínate juntar músicos y armar la banda pero bueno, yo la mejor, la mejor, la mejor para ti Seba ojalá que se te cumplan esos, todos tus deseos sé que sos una persona buena emprendedora y que se te va si dijiste que vas a una banda en 2021 y uno va a ver Seba, Seba está y su banda así que bueno la verdad es que el agradecimiento a ti por la invitación Ale el cariño y el aprecio que te tengo sé que es mutuo y se va a venir con mucha fuerza esa banda pero también cambiando esa manera mía de cantar en los escenarios porque ahí van a ver un museo un poco más tranquilo si claro, claro la banda también te lo exige claro porque uno como solista tienes que llenar el escenario cuando tienes una banda como tienes un respaldo y el juego lo hacemos entre todos exactamente de acuerdo y es bravo porque ya yo soy una persona muy enérgica de por sí en los escenarios pero también hay que adaptar el formato y también cuidar la voz eso es fundamental te contamos que hay una nueva sección en el programa donde tú puedes participar con nosotros en los comentarios de la entrevista puedes decir qué pregunta quieres que le hagamos al nuevo artista que vamos a entrevistar de la semana siguiente tú puedes ser un protagonista vamos a decir tu nombre y la persona que pidió y quiso preguntar algo ¿Te gusta la idea? hace tu comentario a ver si te gustó a ti también las redes sociales acá producción es estudio con la manito danos un like para seguir con este gran emprendimiento muchas gracias será hasta la próxima la próxima la próxima